Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Pandemia de Slavoxisek. Estamos en el capítulo número 5, las 5 fases de la pandemia, espero que les guste. Quizá podemos aprender algo de Elizabeth Kubler-Ross en relación con nuestras reacciones a la epidemia de coronavirus. En su libro sobre la muerte y los moribundos afirmó que cuando nos enteramos de que padecemos una enfermedad terminal, nuestra reacción tiene 5 fases. Negación, simplemente nos negamos a aceptar el hecho. Esto no me puede estar ocurriendo. Cólera, que estalla cuando ya no podemos negar el hecho. ¿Cómo puede ocurrirme esto a mí? Negociación, la esperanza de posponer o minimizar el hecho. Que pueda vivir para ver graduarse a mis hijos. Depresión, desinversión libidinal. Voy a morir, así que ¿por qué habría de preocuparme por nada? ¿Aceptación? No puedo luchar contra esto, así que más vale que esté preparado. Posteriormente Kubler-Ross aplicaría estas fases a cualquier forma de pérdida personal catastrófica. Quedarse sin trabajo, la muerte de un ser amado, el divorcio, la drogadicción. Y también recalcó que no tenían por qué aparecer en el mismo orden. Y que tampoco todos los pacientes presentaban las 5 fases. Podemos identificar las mismas 5 fases cada vez que una sociedad se enfrenta a alguna ruptura traumática. Tomemos la amenaza de la catástrofe ecológica. Primero tendemos a negarla. No es más que una paranoia. Lo que ocurre son solo las oscilaciones habituales en los patrones meteorológicos. Luego viene la cólera. Contra las grandes corporaciones que contaminan nuestro medio ambiente. Contra los gobiernos que hacen caso omiso de los peligros. Después viene la negociación. Si reciclamos nuestros residuos podemos ganar algo de tiempo. También tiene sus cosas buenas. Podemos cultivar verduras en Groenlandia. Los barcos podrán transportar bienes de China a los Estados Unidos. Mucho más deprisa por el nuevo paso del norte. Habrá nuevas tierras fértiles en Siberia cuando se derrita el permafrost. La depresión. Es demasiado tarde. Estamos perdidos. Y finalmente la aceptación. Nos enfrentamos a una grave amenaza. Todo nuestro modo de vida tendrá que cambiar. Lo mismo se podría decir de la creciente amenaza del control digital sobre nuestras vidas. En primer lugar tendemos a negarlo. Es una exageración. Una paranoia izquierdista. Ninguna agencia puede controlar nuestra actividad diaria. Luego montamos en cólera. Contra las grandes empresas y las agencias estatales secretas. Que nos conocen mejor que nosotros mismos. Y utilizan ese conocimiento para controlarnos y manipularnos. Enseguida viene la negociación. Las autoridades tienen el derecho de buscar a los terroristas. Pero no de invadir nuestra intimidad. Después llega la depresión. Es demasiado tarde. Hemos perdido la intimidad. La época de las libertades personales ha terminado. Y finalmente la aceptación. El control digital es una amenaza a nuestra libertad. Deberíamos transmitir a la opinión pública todas sus dimensiones. Y comenzar a combatirlo. En la época medieval. Los habitantes de una población afectada. Reaccionaban ante los signos de una plaga. De la misma manera. En primer lugar el rechazo. Luego la cólera. Al ver que sus vidas pecaminosas serán castigadas. O incluso contra el dios cruel que lo permitía. Después la negociación. No es tan malo. Basta con evitar a los que están enfermos. Luego la depresión. Nuestra vida ha terminado. A continuación. Y es interesante señalarlo. Venían las orgías. Puesto que nuestra vida ha terminado. Entreguémonos a todos los placeres que podamos. Bebamos y forniquemos. Y por fin la aceptación. Aquí estamos. Vamos a comportarnos. En la medida de lo posible. Como si la vida continuara siendo normal. Y no describen también estas fases. La manera en que nos estamos enfrentando. A la epidemia de coronavirus. Que estalló a finales de 2019. En primer lugar vino la negación. No pasa nada grave. Algunos irresponsables. Están sembrando el pánico. Después la cólera. Generalmente en forma racista o antiestatal. Los chinos tienen la culpa. Nuestro estado no es eficaz. Después vino la negación. Vale. Hay algunas víctimas. Pero esto es menos serio que el SARS. Y podemos limitar los daños. Y si esto no funciona. Llega la depresión. No nos engañemos. Todos estamos condenados. Pero ¿cómo será la fase final de aceptación? Es curioso que esta epidemia. Muestre un rasgo común. Con la última oleada de protestas sociales. En lugares como France y Hong Kong. No estallan y luego pasan. Sino que persisten. Infundiendo un miedo y una fragilidad permanentes. En nuestras vidas. Lo que deberíamos aceptar y asumir. Es que hay una subcapa de la vida. La vida presexual. Estúpidamente repetitiva de los virus. Que nunca muere. Que siempre ha estado ahí. Y siempre estará con nosotros. Como una sombra oscura. Como una amenaza. A nuestra propia supervivencia. Y que estalla cuando menos lo esperamos. E incluso. A un nivel más general. Las epidemias víricas. Nos recuerdan que nuestra vida. Es en última instancia. Contingente y absurda. Aunque construyamos espléndidos. Edificios espirituales. Cualquier estúpida contingencia natural. Como un virus o un asteroide. Puede acabar con todo. Por no mencionar la lección de la ecología. Que es que nosotros. La humanidad también podemos contribuir. A ese final. De manera inadvertida. Espero que les haya gustado. La lectura del capítulo del día de hoy. De este libro. Pandemia. De Eslavok Zizek. Los espero en el próximo video. Para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.